Nuevo Laredo-Tamaulipas y Laredo-Texas no somos dos pueblos separados por un río, somos una gran familia, somos una sola familia. Y eventos culturales como esto refrendan esa sensación de que estamos en casa, ambas ciudades. Y me parece que eso es positivo y qué bueno que sea el arte y la cultura uno de estos puentes que nos unan. Este tipo de acercamiento que nosotros queremos que haya en la frontera. ¿Por qué? Porque somos binacionales. Para mí me da muchísimo orgullo y me siento muy, muy complacida el que hubiéramos y que estemos llevando a cabo esta presentación. Porque significa un trabajo binacional. Afortunadamente tuvimos una muy buena recepción por el talento que tienen todos estos jóvenes, estos muchachos. De tal suerte que ya se hace realidad el proyecto. Gracias.